Enfocada en la producción y comercialización de la carne de cerdo y sus derivados, la MIPIME avileña Carnes de 3 se suma a los más de 4.000 actores económicos aprobados hasta la fecha en Cuba. Somos el proyecto piloto en Cuba que va a recibir inversión extranjera directa, una forma de gestión no estatal en la agricultura y específicamente en los cerdos. Este proyecto de desarrollo local aprobado por el gobierno del municipio de Ciudad de Ávila empezó en la cría, ceba y reproducción de animales, de una genética media de los animales que nosotros contábamos y luego a partir de la posibilidad que dio el país de convertirnos en la MIPIME Carnes de 3, empezamos a pensar más en grande. Llegar a las 130 toneladas de carne de cerdo vendidas en 2022, mejorando así las 97 toneladas expendidas el pasado año, es de las principales metas del emprendimiento que también se concentra en las mejoras de las naves de cría, el desarrollo de animales considerados de rechazo por la empresa genética Porcina y las alianzas con esta y otras entidades. Vamos a producir nuestros animales, vamos a sacrificarlos y vamos a comercializarlos, teniendo en cuenta una producción limpia con el uso del biogás y la planta de pienso líquido que nos va a permitir, como hemos estado haciendo hasta ahora, con alimentos mezclados, pienso importado de alimentos alternativos, tener un sistema de producción eficiente y con el sacrificio de nuestros animales colaborar con la producción de carne en el municipio, en la provincia y en el país. Trasciende la terminación de un espacio para el sacrificio y procesamiento industrial de sus cerdos, lo que agilizará el proceso productivo y de preservación de la carne. Y una vez que terminemos el matadero y la planta empacadora, que ya está en proceso, yo diría que está en 40 o 50% del proceso conductivo, va a fluir de manera más fácil, más sencilla, más adecuada y más eficiente nuestro proceso productivo. Con presencia en plataformas de venta online y la materialización a mediano plazo de un ciclo de trabajo eficiente que permita grandes elaboraciones, Carnes de Tres se suma a ese empuje que se realiza a la producción de alimentos en la mayor de las antillas.